de lo que se pasa de un lado a otro. 6.31, muy temprano les contamos la tensión que hay en el municipio de Jericó, en el suroeste antioqueño, porque la comunidad, bueno, y algunos líderes sociales ambientales están denunciando que hay una orden para que hoy el esmad de la policía acompañe la exploración de la Anglo-Gol Ashanti en ese territorio. Dicen desde estos voceros y también desde la administración que obviamente hay un incumplimiento de un acuerdo municipal que está vigente y que debería respetarse. Señor alcalde del municipio de Jericó, Jorge Andrés Pérez. Alcalde, buenos días, bienvenido a Teleantioquia. ¿Cómo amanece? Felipo, buenos días. Un saludo para usted, para toda la mesa de consejo de reacción de todos los antioqueños. Precisamente nos avisa el distrito de policía de Támesis, al cual pertenece Jericó, que esta mañana se va a hacer un procedimiento por parte de la multinacional minera Anglo-Gol Ashanti. Ellos piensan entrar a la vereda Vallecitos. No sé, ¿a qué actividad precisamente van a entrar? Y en la noche me pude comunicar. Pues le dejé un mensaje muy claro al señor gobernador ante la preocupación que tenemos por el acompañamiento que la Fuerza Pública va a hacer a esta delegación de la multinacional. Viene el ESMAD, viene la policía, está allá el ejército. Y bueno, vemos que es exagerada la presencia del ESMAD para esta dirigencia. Inclusive también le dejamos un mensaje al doctor Jaime Zapata, defensor del pueblo. También al coronel, un trago del departamento. A todos se han manifestado esta preocupación porque en Jericó la calma, la tranquilidad ha primado en estos días los campesinos, a pesar del malestar y el constante rechazo a la multinacional minera. La presencia que hace en Jericó, pues ha sido un grupo que ha actuado con calma, con prudencia, que nos ha ayudado a mantener el buen orden público en el municipio. Y que esperamos que este repúblico no se vea alterado el día de hoy. Precisamente también a la defensoría del pueblo y a todas estas entidades y al gobernador, como lo dije al comienzo, la preocupación porque hay un acuerdo vigente, el tribunal administrativo aún no ha fallado, no se ha pronunciado frente al acuerdo 010 de 2018 que aún está emitiendo efectos jurídicos y que entonces la protección del patrimonio ambiental, natural, ecológico y la prohibición de la minería metálica en Jericó está prohibida bajo ese acuerdo. Esperamos que las entidades que la multinacional piensa hacer no estén violando ese acuerdo. Y si es así, también le sugerimos ayer a uno de los empleados de la multinacional para que le hiciera saber a los directivos que se abstuvieran de hacer ese procedimiento. Alcalde, un asunto. ¿Podría terminar en un tema de orden público este acompañamiento de la policía y el ejército a los trabajadores de la Anglo-Golashanti? Esperamos que no pase, pero ¿hay tensión en el municipio a propósito de hecho? Sí, Felipe, hay tensión, no se puede negar la presencia del ESMAD. Yo creo que en todos los lugares es una situación ya coyuntural compleja con la comunidad. Es un mensaje equivocado que se envía a los ciudadanos que han estado manifestándose en contra de la presencia de la multinacional. Así que pensamos, esperemos que no pase, que todo trastura como tiene que ser. Como te decía al comienzo, que la actividad que vaya a hacer la multinacional en este sector no viole la acuerdo de 010, que sean actividades propias de su normal desempeño, pero que no sean, vayan a estar enmarcadas en su etapa de exploración. Alcalde, contrasta esta noticia de ustedes con lo que hoy aparece en la prensa nacional y regional, donde se anuncia por parte de esta minera, la Anglo-Golashanti, que empieza el trámite para la licencia de explotación ante la ANLA, que ya tienen toda la documentación para comenzar ya la otra fase, porque supuestamente ya tienen 471 hectáreas, ya las tienen bajo permiso. Si esto es en la exploración, ¿quiera pasar entonces en la explotación, que según ha anunciado ya la minera, comenzaría a hacerse trámite en este mismo año? Bueno, pero aún no tienen la licencia de explotación. Ellos han enviado mensajes que yo creo que han sido equivocados, han tenido la oportunidad de ser muy mediáticos últimamente, la prensa escrita y también diferentes medios. Han enviado mensajes que la multinacional tiene todos los permisos, que tienen permiso para hacer explotación, y no es así. Aún están socializando su estudio de impacto ambiental, aún pensamos que le faltan estudios, se le han pedido diferentes estudios por diferentes entidades. Sabemos que no los tienen aún, y bueno, no creemos que tan pronto tengan la licencia ambiental para la explotación. Esperamos que cumplan todos los requisitos en el marco legal colombiano, y bueno, que la situación de hoy sea manejable y controlable, y que siga en Jericó brillando el buen orden público, que es responsabilidad de todos, tanto de las autoridades departamentales, municipales en el caso nuestro, pero también de la multinacional. Alcalde, usted como primera autoridad, ¿cuál es ese paso a seguir? ¿Qué sigue ahora? ¿Ya es un hecho y no vuelve la minera? ¿Va a buscar nuevos acercamientos? ¿Qué hacer ahora? Bueno, para estar del lado de la comunidad, y ratificar que el acuerdo C-10 está vigente, esperar que la defensoría del pueblo haga presencia, que entre todos ayudemos a cuidar lo que hoy es legítimo, que es un acuerdo C-10 que es vigente, pedirle en todo momento a la multinacional que lo respete, que si ellos, por supuesto, hablan en todo momento del cumplimiento de la ley, de que son legales, de que son cuidadosos y respetuosos con la sociedad, pues que lo demuestren en todo momento, y que lo demuestren el día de hoy. Alcalde, con esa circunstancia de este momento, usted ha tenido la oportunidad de pronto de hablar también con los municipios vecinos, aledaños a Jericóes de suroeste de Antioquia, sobre qué hacer precisamente para poder contrarrestar esa circunstancia. Bueno, con el marco de la provincia de Carzama, en los 11 municipios hemos manifestado la misma posición, y otro municipio de la ciudad de Antioqueño, de no incentivar la economía minera, sabemos lo que ha pasado en Urrao, en Bolívar, en Concordia, en municipios Jardín también, inclusive, que se han manifestado en contra de la minería, que han querido proteger su base socioeconómica definida en el agro, en el turismo, en todos los encadenamientos agropecuarios, en los grandes potenciales que tiene el ciudad de Antioqueño hoy, que vale la pena seguir explorando en la diversificación agropecuaria, y todas las oportunidades que nos traen las autopistas 4G. Yo creo que los alcaldes en esta generación hemos sido, digamos que con una visión más de cuidado a nuestro medio ambiente, y ahí nos hemos entendido en la mayoría de los municipios, y por supuesto en la provincia de Cartama. Este momento es coyuntural, el alcalde de Tánex ha estado muy cercano también desde Puerto Rico, frente a esta amenaza latente que tiene el sur de Antioqueño. Alcalde, pero existiendo tantas autoridades, Secretaría de Minas Departamental, la Agencia Nacional Minera, la Agencia Nacional de Licencia Ambiental, las corporaciones autómonas regionales, ¿no se explica uno por qué todavía temas como estos generan como tanta incertidumbre, tantas dudas y tantas controversias, existiendo tantas autoridades competentes para intervenir? Bueno, tampoco nos explicamos, y en estos marcos de debilidad jurídica en los cuales entramos, pues digamos que nosotros hemos estado hablando de la pelea y el acuerdo sigue vigente. O sea, si fuera por la situación jurídica, en Rico debería estar protegido de la explotación de minería metálica, pero es un acuerdo que se está odiando, que no se está respetando, por eso el llamado nuestro desde ayer, el llamado vehemente a todas las entidades, y sobre todo a la minoría del pueblo y a las autoridades de policía, porque nosotros somos la autoridad de policía en el municipio, y si se va a hacer un operativo de estos, si va a les más adelante acompañando esta delegación, pues por supuesto nos enteraron a tiempo, pero no acerca de la efectividad del procedimiento, ni el punto exacto por parte de la empresa no se hizo, se hizo por parte de la policía del distrito. Nuestro capitán es el que nos hace llegar la información, y entonces estamos en esa tarea, tratando de persuadir a la empresa y decirle que si esa actividad de esta mañana, el día de hoy, afecta al acuerdo 010, pues que no se proceda, que no se haga, porque a la postre esperamos que no, el orden público no se altere. Y bueno, el marco legal, a veces fue la encuentra nuestra, así que también pedimos solidaridad de todos los colombianos, hay que cuidar nuestros patrimonios ambientales, naturales y históricos que tenemos hoy, y también ha sido un pedido a nuestro gobierno nacional, y hay algunos mensajes del gobierno Duque, frente a la impertinencia de este tipo de economías en nuestro país. Alcalde, le agradecemos mucho, buen día. Buen día, Felipe, un abrazo para todos ustedes. Gracias, alcalde. Jorge Andrés Pérez, el alcalde de Jericó, este es un punto de vista, el de la administración, sería bueno consultar hoy a la doctora Adriana González, o al doctor Juan Camilo Quintero de la Anglo Gold Ashanti, a propósito del procedimiento que se cumple hoy, que suponemos, si va con el acompañamiento de la policía de Lesmada, es que tiene soporte jurídico, pero está el punto de vista de la administración local, que plantea el acuerdo municipal, que prohíbe la exploración y la explotación de metales en ese territorio. Un asunto importante, este es un pulso, Juan, vital, esto no es un asunto de Jericó, de un terruño allá en el suroeste antioqueño, lo que ocurra y lo que pase con Jericó, marca la tendencia de desarrollo económico en este sector en Colombia, por eso siempre estamos muy atentos, como se resuelva Jericó, se va a resolver buena parte de lo que va a pasar en Colombia, incluso con impacto internacional, porque aquí hay empresas mineras multinacionales, que están no sólo en Colombia, sino en otros territorios. Sin duda alguna, Felipe, claro, por la gran inversión también que tiene el sector privado para esa zona, pero mire qué paradoja, don Santiago Santamaría, fundador de esas tierras, dicen algunos, leyó cuando estaba fundando Jericó estas palabras y dijo, vosotros no sois ni podréis ser mineros, ni mazamorreros, ni huaqueros, sino colonos, los que quieran dedicarse al azoroso oficio de la minería, pueden hacerlo hacia el sur, que allá sí hay minas, dormid en el pueblo, si queréis, pero mañana mismo tomad vuestro camino de espejismos. Don Santiago Santamaría, fundador de pueblos y en especial de Jericó. Mire como lo explica Jorge Castaño en este mensaje que nos envía, aquí a propósito de lo que estamos diciendo de la trascendencia que tiene el pulso Jericó, este es un asunto de orden geopolítico, dice él, porque en juego están territorio, recursos y población, los tres elementos que le dan sentido a toda la dinámica geopolítica, lo que pasa en Jericó marca la tendencia nacional y tiene impacto internacional. Complicado ese tema porque todo el mundo interviene, acuerdos municipales de consejos, autoridades mineras, autoridades ambientales, tribunal administrativo de Antioquia, consejo de Estado, corte constitucional, y que deja siempre la cosa como muy teórica, ¿no es cierto? Porque se dice, son competencias que se deben complementar, concertar entre la nación, municipios, pero también hay que escuchar a la comunidad, el problema es el cómo. Y los grandes políticos que recogen votos allí hay como calladitos, porque hay muchos... Hay muchos que les gusta la minería, hay muchos que les gusta la minería y se han reunido con las empresas mineras, y mire, lo que usted dice, eso es cierto, por lo menos lo de Jericó, eso es una prueba piloto, porque no solamente Jericó a través de proyectos de acuerdo prohibido la minería, también está el municipio de Támez, el municipio de Jardín, y también otros ahí de la misma subredad. Ese es un pulso, ese es un pulso, que va a marcar por dónde se va el asunto. Lamentablemente me atrevo a decir que como en todo pulso va a ganar el más fuerte. Aquí hay factores y recursos y actores políticos, sociales, económicos, culturales... Felipe, mucho dinero ahí, 6, 4.90 millones de toneladas de cobre, 6.3 millones de onzas de oro, 85.000 millones de onzas de plata, eso es lo que está en cuenta. Muy bien, 6, 43, 17 para las 7, dejemos el asunto por lo pronto. Obviamente sobra decir que en Telequía Noticias estaremos atentos a lo que ocurra hoy en el municipio de Jericó. Laura Mora, ¿cómo va la movilidad, Laura? Ella sigue en la secretaria.